Pobre flor es la mujer, que en chas o dulce aroma, cuando sus labios se asoman por la ausencia de su ser. Pobre flor es la mujer, que en chas o dulce aroma, cuando sus labios se asoman por la ausencia de su ser. Pendiente en sus alboradas y sus amores en tierra, y es porque al mundo nacía, para amar y ser amada. Sin embargo con dolor, le he preciso confesar, que alguien hace para amar, no se aprecia bien su amor. Y cuando aprende a sufrir, desde que a mí empiezas, el destino de la pureza es en vano con mi. Lucha y no puede vencer, y se lanza en su camino, Pobre flor, pobre mujer, pobre flor, pobre mujer. Pobre flor, pobre mujer. Lucha y no puede vencer, no puede vencer. ¡Gracias!